Bienvenidos, bienvenidas todas. Aquí estamos comenzando un nuevo capítulo de Mija esta tarde para acompañarte con buenos temas de conversación. Vamos a tener acá a la autora del libro Sueños, un camino hacia el alma. Ella se llama Débora Con y nos va a contar un poco cómo se inspiró y de qué trata en profundidad su libro. También va a estar con nosotros Leopoldo Moreno, con su botica sana de Madre Tierra, que siempre trae temas entretenidos y aprendemos un montón sobre medicina natural. Y también, fíjense, va a estar nuevamente la Titi García Huidobro. Vamos a hablar sobre las caídas domésticas, los accidentes que suceden en la casa a raíz de esto que me pasó a mí durante las fiestas patria. Pasan cosas, no es tan raro y a medida que uno tiene más edad, como que yo me atrevería a decir que pasa mucho cuando eres niño y después de los 40. De todo eso vamos a hablar hoy día y como siempre saludamos a Coti, embajadora de Swiss Trading Group. Hola. 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 Hey. Hola. Hi. Hola. Yeah. Hi. И tomar. Ya regresamos acá, mija. Espérenos. Oye, qué entretenido lo que vamos a hablar. Les voy a presentar a una autora, ella es Débora Kohn. Nos viene a presentar su libro, Sueños, un camino hacia el alma, pero Débora, antes de que entremos en materia y profundicemos, porque es un tema apasionante, quiero contarles algo. Ustedes conocen la realidad impactante que vive nuestro país. Fíjense que hay más de 80.000 niños y niñas que enfrentan la dura realidad de no contar con las condiciones básicas para crecer. Súmate a la colecta Techo 2024 y estarás apoyando a cientos de familias que tengan un mejor futuro, porque en Techo tu aporte tiene nombre y apellido. Recuerda, haz tu aporte en techochile.org slash colecta o en las calles, porque va en la colecta, el 26 al 29 de septiembre. ¿Ya? Techo, todos a colaborar cuando vean a las personas ahí que están ayudando. Ahora sí, le damos nuevamente la bienvenida a Débora. Débora, cuéntanos de qué se trata tu libro. Este es un libro que se trata sobre cómo aprender a interpretar sueños. Porque uno sueña, o sea, todos soñamos, muchas veces no recordamos los sueños, pero todos soñamos y los sueños siempre hay una información importante de autoconocimiento, pero ¿cómo entiendes lo que es el sueño? Porque a veces tú sueñas cosas que parecen muy extrañas, que no tienen, parecen no ser entendibles. Entonces este libro enseña cómo interpretar esos sueños y habla también de la evolución humana y el papel que han jugado los sueños en la evolución humana. Mira qué interesante, Débora. Te pregunto, Arturo, ¿hay que hacerle caso o reparar en todos los sueños? ¿O hay algunos sueños en particular que puede haber algo ahí para hurguetear? En todos los sueños hay algo importante, porque siempre es una actividad de tu inconsciente que se manifiesta en el sueño. Entonces siempre es importante tener que analizar el sueño, pero evidentemente hay sueños que te marcan más. Por ejemplo, un sueño arquetípico, en que tú, por ejemplo, puedes soñar que te encuentras con una persona que te habla una cosa muy impactante para ti, o una pesadilla, o un sueño recurrente, que es un sueño que se repite muchas veces, igual o con ligeras variaciones. Entonces, claro, a esos sueños hay que darle más importancia. Pero todos los sueños tienen una información que te puede servir para vivir mejor, para mejorar tu calidad de vida emocional. Y acá en el libro tú cuentas un poco, permiso, lo voy a agarrar. Y me encanta leer los libros, me encanta leer, así que te agradezco que hayas traído el libro. Acá tú cuentas, ah, los sueños y la muerte. Justo te iba a preguntar de eso. Mira, a veces soñamos con gente muerta. Y la vemos en los sueños. Nos vienen, uno dice, me vino a visitar, o puede ser que nos vino a visitar y soñaste con esa persona porque viste la foto, porque algo pasó. ¿Existe alguna conexión a través de los sueños con los espíritus? Mira, la verdad es que en los sueños pasan cosas misteriosas. Y puede ser que tú viste una foto de la tía Margarita o el tío Pepito y sueñas con ellos, pero es un sueño, es un símbolo. Pero hay sueños en que tú sientes que vino tu papá, vino tu mamá, te habló, te tocó, y tú despiertas casi llorando, despiertas emocionada. Y ahí sí se produjo un encuentro. Y ese sueño no es bueno desmenuzarlo, analizarlo, sino que hay que vivirlo como una experiencia y atesorarlo en el corazón. Porque lo interesante es que para el inconsciente la muerte no existe. La muerte es una transformación. Es un paso desde una dimensión de conciencia a otra dimensión de conciencia. Y entonces es la continuidad de la vida. Y eso es muy lindo. Muchas veces, junto con esos sueños, aparecen árboles que son los puros troncos y ya están creciendo, flores que florecen, cachorritos, bosques que vuelven a reverdecer, porque en realidad la muerte no existe. Eso es lo que te muestra el inconsciente. Es un paso a otra dimensión de conciencia y eso hace que le perdamos el miedo a la muerte también. Que lo vemos como algo que, curiosamente, que nos llena de vitalidad y de vida. Claro, pasa algo súper loco. Bueno, por un lado, uno a veces siente como que acá vive una vida y cuando te vas a dormir y sueñas, es otra vida, porque uno siente los sueños. Claro. Entonces, yo, uno llora, a uno le duele, uno siente la pérdida. Yo he llorado por él. Cuando sueño, así que se me muere alguien cercano. Pero en ese sentido, siempre he pensado como que, bueno, es el inconsciente que no tiene límite. Es que me pasa lo mismo que cuando uno piensa algo, que hay gente que se siente culpable y dice, ¡Ay, no! ¿Por qué pensé eso? Si después pasa, se sienten culpables. Pero ahí viene el, he leído al respecto que no hay que sentirse culpable, porque en la mente todo puede pasar. Claro. No hay un límite. Y siento que los sueños también. Todo puede pasar. Es que el sueño, tú no lo puedes controlar, porque el sueño no es desde la razón, es desde el inconsciente. Entonces, tú puedes soñar cosas horrorosas, pero no te puedes sentir culpable, porque no fue algo a propósito, sino que el inconsciente utilizó esa simbología para que tú puedas ver algo. Por ejemplo, tú puedes soñar que mataste a una persona en un sueño, pero a lo mejor está mostrando que tú tienes un sentimiento de agresividad a esa persona, y no necesariamente la vas a matar, pero el sueño exagera, amplifica. Pero, y con los pensamientos, Claudia, uno tampoco se puede sentir culpable, sino que uno tiene que mirar el pensamiento, decirle bienvenido, y aceptarlo. Y no ejecutarlo. Y no ejecutarlo. Cuando es matar a una persona así. Pero, mira, hay una anécdota, no sé si la podemos contar muy bonita, que se llama Buda y el demonio. Que Buda, el maestro Buda de toda la India, del creador del budismo, cuando se ilumina, Mara, el demonio, igual que a Jesús en el desierto, viene a tentarlo, y Buda permanece en colume, y no pasa nada. No se deja atentar. Pero este demonio, es cierto, es una simbología, no quiere darse por vencido, y un día va a ver a Buda. Y todos los discípulos de Buda se asustan mucho, y dicen, ¡Uy, aquí viene el demonio! Echémoslo, echémoslo. No, dice Buda. Tráigalo, éntrenlo a mi habitación, le ofrece una taza de té, lo mira de frente, porque cuando uno no mira el miedo, el miedo se acrecienta. Y todos los demonios interiores, los miedos, no hay que sentirse culpables, hay que mirarlo, pero decir, yo no soy ese miedo, yo no soy esa agresividad, yo estoy pasando por ese estado, y todo es temporal, todo es efímero, todo es pasajero. Entonces, lo peor que uno puede hacer, es asustarse, y lo mejor es mirarlo de frente, y como hizo Buda, ofrecerle una taza de té. ¿Podemos, a través de los sueños, terapiarnos, sanar dolores? Ese es el objetivo de este libro. A ver. Porque, todos nosotros tenemos dolores, ¿cierto? Incluso aquí hay un capítulo que se llama, El niño, la niña herido, porque nosotros todos tenemos dolores de infancia, ¿cierto? Y vamos poniéndonos unas corazas en la vida, porque claro, nosotros no queremos sufrir, queremos vivir felices, y no queremos que nos hieran, no queremos mostrar nuestra vulnerabilidad. Entonces, nos ponemos una coraza. ¿Y qué hace el sueño? Te muestra esa coraza, penetra en tu vulnerabilidad, saca la emoción. ¿Y para qué lo hace? Para que la veas y puedas sanar. Puedas sanar tu miedo, tu inseguridad, tus celos, tu envidia, pero también para mostrarte todo el potencial que hay en ti, porque uno también se sana, no solamente observando las deficiencias, las carencias, lo mío, sino también reconociendo las virtudes, la dignidad, la fuerza que uno tiene, el potencial. Entonces, el sueño es como que te muestra lo que necesitas superar, pero también lo que puedes llegar a ser. Es que me parece súper interesante lo que acabas de decir, en el sentido de que más allá de la historia que uno sueñe, preguntarse, cómo estaba yo en ese minuto, tenía miedo, no tenía miedo, sentí rabia, me dio ternura, qué pasó conmigo en esa situación, que a veces la mayoría son descabelladas las situaciones de los sueños, lo que hablábamos, pero quizás, como tú dices, se esconde algo que uno arrastra y que te lo están mostrando. Exactamente, porque podemos separar didácticamente, porque no es así el sueño en el argumento del sueño y lo que hay detrás fondo. Por ejemplo, tú sueñas que te subes a una escalera y estás feliz subiendo con la escalera y de repente te caes. Entonces, puede ser que se te corrió una teja del techo de tu casa y tú te subiste a una teja para arreglarla y recuerde esa experiencia, pero también puede ser que tú te hayas encumbrado las dos cosas al mismo tiempo artificialmente y te muestra, ah, estás siendo soberbia. entonces hay que aprender a ver el símbolo del sueño y para eso hay que estudiar. En este libro hay mucha mitología, muchas tradiciones espirituales, porque tenemos que mirar los mitos para entender los símbolos de nuestros sueños. Entonces, yo creo que humildemente, para aprender a descifrar sueños, uno tiene que estudiar la historia, la psicología humana, la mitología humana, para entender con qué te conecta ese símbolo que estás viendo en el sueño. Claro, no quedarse en Google, digamos, hay sueños que se me cayó un diente, la típica. Bueno, ese también, mira, yo en este libro pongo los sueños más típicos, entonces, que sea a uno, ¿quién no ha asumido que se le cae un diente o varios dientes? Entonces, si tú lo buscas en un diccionario de sueños, es se muere alguien de la casa. Entonces, según si el diente sale antes o sale después, se muere alguien más joven o alguien más viejo y puede ser que no tenga absolutamente nada que ver. Puede ser que te esté acusando tu inconsciente, oye, tenías que ir al dentista hace un año y no has ido a revisarte los dientes o puede ser seguridad, me siento insegura. Claro, me siento insegura y me escondo porque no tengo dientes y eso me provoca mucha, claro, inseguridad. Yo a veces, estoy súper honesta, me encantan estos temas, leo al respecto y a veces también digo, ¿por qué darle tanto color a todo? Yo me caí la semana pasada, olvídate como persiguiendo a mi perro por salvarle la vida. Entonces, me hice acá una herida, ¿cachai? Me pegué acá, fue súper heavy y entonces, para el 18, se fueron todos y yo me quedé sola con hielo y buprofeno. Digo, se fueron todos, estaban ahí cerca y yo feliz de quedarme un ratito sola. Estaba ahí y empecé, me fui a la bolaca, y como que dije, a ver, ¿qué me quiere decir la vida? ¿Qué más? Con el lado, ¿por dónde me agarró? Entonces dije, ah, el lado derecho. Tuve cáncer también en la pechuga derecha y esto es el lado derecho. Entonces, googleé, ¿qué significa el lado derecho del cuerpo? Entonces, me salía que era todo lo que tenía que ver con lo masculino, lo racional, el dinero, el trabajo, eso me salió. Y empecé como a pensar y todo. Y después, yo misma me decía, nada, te caíste porque saliste persiguiendo al perro. Mire que tanta interpretación de todo, como que agota también buscar la interpretación a todo. O sea, yo diría que la vida te dice que tienes que ser más cuidadosa cuando persigas a tu perro. Yo... ¿Cierto? No, porque también buscarle la quinta pata al gato, uno se empieza a volver loca y te vayas de miedo. No, yo diría que, claro, que debiste la vida, que a lo mejor fue un accidente, no te fijaste, cierto, saliste el impulso, pero no le buscaría la quinta pata al gato. Ya, no hay que buscar la quinta pata a todo ni irse en la volada tampoco con los sueños, de buscar y escarbar en cada uno de los sueños. O sea, hay gente que dice que hay que escribirlos. Bueno, eso es muy importante tener un diario de sueños en que tú escribes tus sueños con fecha. Por ejemplo, ya, primero de septiembre de 2024, soñé tal cosa. Diez de septiembre, soñé tal cosa. Porque hay una hilación entre los sueños. Es un proceso. Entonces, tú después miras para atrás y entiendes cosas, tendencias. Y lo otro es que si no lo escribes, el sueño se te olvida. Sí, es muy frágil. Entonces, es súper bueno escribir. O sea, es muy recomendable, pero yo siempre digo ya, soñaste, tuviste una pesadilla, despertaste a las tres de la mañana, no tienes ganas de escribir. A las tres de la mañana lo único que quieres es seguir durmiendo, sobre todo si te tienes que levantar temprano. Entonces, graba en el celular o escribe dos palabras y después te recuerdas de eso. Pero es súper importante tener un diario de sueños. Yo tengo un diario de sueños que tiene como llamadas de mil páginas. Buenísimo. Y sé que yo voy a tener ahora que te conocí. Voy a hacer mi diario de sueños y voy a anotarlo. Porque sueño mucho. Tú sueñas harto. Y me acuerdo, pero se me olvida rápido, como tú decís. Bueno, todo se me olvida rápido. Y me pasa que a veces sueño, no me acuerdo después del sueño y durante el día estoy haciendo algo y ponte tu vuelo y ahí me acuerdo. Claro. Soñé que estaba con unas lavandas con unas lavandas y ahí me vuelvo a acordar del sueño, ¿cachai? Y como hay algo sensitivo que me traslada al sueño y me hace acordar. Y tú sabes por qué? Porque la nariz está conectada con la memoria. El olfato está conectado con la memoria. Entonces, cuando tú hueles algo, la memoria se incentiva. Y claro, muchas veces uno se lo olvidó y de repente pescas un cuchillo. Ah, de verdad que yo soñé con un cuchillo. Como que es así. Sí, le va dando forma. Oye, qué entretenido leer este libro donde la Débora nos enseña en el fondo a interpretar los sueños, pero por sobre todo me da la impresión que es mucho más profundo que eso. Sí, sí. Dale. Mira, es que este, yo hago, mi trabajo, ¿cierto? Entre otros temas, yo hago talleres de interpretación de sueños. Entonces, en este sueño están, o sea, en este libro, perdón, están mis sueños y los sueños de mis alumnas, son sueños reales. Están un poco cambiados, porque si tú me cuentas un sueño, yo no voy a poner Claudia soñó tal cosa, sino que lo cambio para proteger la intimidad, pero son sueños reales. Pero yo consigo, mira, se llama sueño un camino hacia el alma porque yo consigo el sueño como un camino de autoconocimiento y de desarrollo espiritual. O sea, a través del sueño tú te vas depurando, te vas purificando en tus emociones, en tus miedos, te vas conociendo a ti misma y vas despertando a tu vida espiritual. Ese es el objetivo del libro. No soñar con gatos, trae mala suerte o una violeta, humildad, sino que cómo yo bebeo a mí misma y a partir de lo que yo veo yo puedo desarrollar todo mi potencial. Porque en los sueños uno es uno. ¿Cachai? ¿A lo que voy? ¿Yo soy yo en los sueños? Ah, eres tú pero puede ser que tú sueñes con el tío Raúl y el tío Raúl era súper avaro y en realidad tú no estás soñando con la avaricia del tío Raúl, a lo mejor tú estás soñando con alguna avaricia tuya, no necesariamente económica, a lo mejor hay algo que no quieres entregar, hay algo de tu tiempo, de tu dedicación, entonces si sabes interpretar el sueño te miras a ti. Claro, y conozco ese aspecto mío. Lo ves, lo ves, porque Claudia, uno lo más difícil es verse la propia sombra, estos son los otros los que te muestran como eres, claro, no es uno mismo porque uno mismo está defendido, uno no quiere ver su parte oscura, por eso también hay un capítulo que se llama Descenso al mundo subterráneo que es una experiencia arquetípica de ir hasta el fondo del inconsciente y encontrarse con uno mismo pero sin máscaras, sin la personalidad, era una, la persona era una máscara que se ponían en el teatro griego los actores, la iglesia antigua y que disimulaba, nosotros nos ponemos una personalidad para relacionarnos socialmente pero bajo esa personalidad está uno y el sueño te muestra la verdad. Ah, mi nuevo libro de cabecera, aquí está, ¿lo venderán en todas las librerías? Mira, en la librería Antártica, en Buscalibre, en la editorial Forja, en, que leo y en, no sé, en que leo no sé, en Lolita, en Lolita. Pero mira, ahí está tu Instagram arroba con punto Débora por si la gente te quiere hacer alguna pregunta, dónde lo puede encontrar, en fin, ahí pueden ubicar ustedes a Débora. Te quiero agradecer que hayas venido, me parece demasiado interesante poder conocerse en todas las dimensiones y los sueños una de esas y es misteriosa, es un tema fascinante. Muchas gracias Débora. Gracias a ti Claudia por este encuentro que ha sido tan agradable. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Viene la Titi, hoy día viene la Titi a conversarnos y viene, ay, viene Leopoldo también, tenemos botica, qué bueno, me encanta la botica con Leopoldo, moreno. Ya volvemos. Le damos la bienvenida a Leopoldo Moreno de Madre Tierra. ¿Cómo lo pasaste? Ay, feliz, mira, te cuento lo que traje de recuerdo de la Pampilla a propósito que es tanta... Una banderita media arrugada. No, qué amoroso. Una banderita media arrugada de la Pampilla con olor a Pampilla. Todavía tiene olor a Pampilla. Sí, pero no tiene olor a Zeta. Tú sabes el olor que deja después de la fiesta de 18 de septiembre que uno anda oliendo no es olor a alcohol. Ya, uno generalmente le echa la broma a los camarógrafos que sí, porque ya, yo sé que los camarógrafos no consumen alcohol por lo general. ¿Alcohol no? No, pero mira, lo que uno huele, para que lo sepan como cultura general, lo que uno huele es un producto de oxidación o de metabolización del alcohol que consumió. Lo que uno huele, el hálito, ese olor, el tufo, digamosla. El tufo no es otra cosa que el aldehído, el acetaldehído. Y el alcohol tiene un proceso bien entretenido que es etanol, CH3CH2OH. El etanol pasa a ácido acético, CH3COOH, y luego llega al aldehído que uno lo bota. Hay personas que están en la mitad pero esos son los que andan con olor a vinagre. Claro, vinagrados, te digo. Te acuerdas de los viejos vinagrados, los viejos vinagres, los viejos vinagres también. Los viejos vinagres que no es ningún camarógrafo por si acaso. De Charlie García. Oye, algo te voy a decir, ¿cómo lo pasamos? ¿Qué cabeza tenís? Es que no, me sorprende, bueno, soy una admiradora de los médicos, de la medicina, pero tú químico y ahí tirando, cachai la sigla, el H no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Qué cabezón? Uno que no pudo ni siquiera aprenderse H o dos, nada. Sí, una vez, yo fui una paciente que me decía, doctor, estoy con los bochonos, que estoy con los sofocos, que no puedo tomar hormonas, la hormoneterapia no anda conmigo por indicación médica. Entonces, yo le recomiendo la planta medicinal de la mujer, que es la salvia. Ah, ya. Ya, ojo, entonces me decía, ¿por qué? ¿Soy yo esa persona? No, 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 una persona. X. Sí, pero yo agarro ese consejo, porque yo no puedo tomar hormonas tampoco. Sí, bueno, mira, te voy a explicar, esta gotica, para que un poco hagamos una declaración de principios, ¿ya? Esta gotica no tiene otro fin que orientar a las personas y acompañar a las personas que primero que todo tienen que tener un diagnóstico médico. Claro. Tú no puedes ir y tomar la medicina complementaria como una medicina alternativa a lo que tu médico te indique. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, porque la gente diría, ah, yo no quiero más médicos, porque estoy aburrida de los médicos y voy donde el doctor Moreno y que me dé algo de la naturaleza y me quedo, no, nosotros no somos alternativos, somos complementarios. Complementarios, ¿ya? Me parece súper buena tu aclaración. Es súper importante, por lo tanto, siempre el primer remedio que yo recomiendo es el control y la visita con el médico. Ya, pero hay mujeres a las que no nos dan remedio porque no podemos tomar hormonas. Y ahí viene lo complementario. Claro, no hay remedio en los cáncer triple negativo al menos. Ya, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Utilizar cosas que la naturaleza nos da para regular todo nuestro sistema metabólico interno. en el caso de la fitomedicina, la salvia para la mujer. Anótelo. Salvia es la planta medicinal para la mujer. La berenjena es el alimento ¿ya? ya para la mujer en estas condiciones. Ay, qué bueno, me encanta. Una vez a la semana, una de las añitas de berenjena. A propósito, voy a saludar a mi nieta Olivia. Tiene 10 años y me invitó la semana pasada a comer berenjena hecha por ella. Y ya es berenjena. 10, 10, 10 años. Aproceca. Y tercero, del mundo de los minerales, el magnesio. Magnesio ya. Entonces ahí tenemos, del mundo de la fitomedicina, tenemos la salvia, luego tenemos la berenjena de los alimentos y tercero, apropiadamente, tenemos el magnesio biosomal porque si hay algún magnesio que aquí recomendamos Acá lo tienes. Es el magnesio, tiene que estar, si no está agotado, el magnesio biosomal. Debería ser este. Este es. El magnesio biosomal. Ahí está, claro. Pero es el quelado. Es el quelado. Porque juntamos. Claro, atrás está el diosomal. Juntamos el quelado con el citrato que está atrás y aparece entonces el conjunto de estos magnesios que es la mejor manera de complementar tu terapia de magnesio, de necesidades de magnesio. Acuérdense, siempre estamos al debe con los magnesios. Me encanta, gracias. El principio básico, esto es medicina complementaria, no es medicina alternativa para que lo primero, acuérdense mis amigos médicos que sepan que tienen que estar esperando a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen acá en el programa de Mija porque primero van para allá y después para acá. Y luego vienen para acá. Leopoldo, ¿cuál es la herramienta de esta semana? Bueno, como venimos saliendo de un 18, habían 18ero, ¿verdad? Como hay gente que lamentablemente tuvo excesos en todo esto porque está bien. Todos tenemos derecho a soltarnos un poquito la neurosis del año. No tiene nada que ver porque te voy a contar, Chile es el país de los más neuróticos que hay en el planeta. Mira. ¿Por qué? Porque vivimos como en una olla a presión. Hacia el norte tenemos el desierto más árido del mundo, al sur, lo más gélido que existe, para el poniente tenemos el océano Pacífico, frío, con la corriente de Humboldt, y a este otro lado tenemos las montañas, unos minerales, la cordillera, los Andes. Por eso es que los chilenos nunca hemos perdido una guerra porque es tanta la neurosis que tenemos que no hay nadie que... ¿no es broma? No sé, me puedo escuchar. ¿Verdad? Tú dices, ¿por qué los chilenos nunca han perdido una guerra? Que venga Estados Unidos, vamos a ganar Estados Unidos porque hay una gran, gran neurosis metida en esto y hay... Que es una olla. Es una olla a presión. Claro. Entonces vienen estas fiestas y la gente un poco tiene también que darle un cierto despiche a esa neurosis. Por eso nosotros lo entendemos y más que criticarlos y más que tanto no, no haga esto, no haga esto y no haga lo otro, nosotros le decimos haga lo que sienta su corazón y después sus problemas, en este caso gastritis, inflamaciones digestivas, dolores de cabeza y todo lo demás llegan acá y nosotros le damos un remedio natural. ¿Cuál sería? Bicolon. Bicolon. Este es el mes del bicolon, así como en el mes pasado agosto fue el mes del corazón con los omega 3 y con los serocólitos, en este caso Bicolon es el producto que yo recomiendo en este mes y ojalá que en varios meses más porque con eso vamos a regular todo lo que es el sistema digestivo del paciente y orgánicamente deshidratado el alcohol, una de las peores cosas que hace el alcohol deshidrata, te saca el agua y es por eso que la gente anda tan mareada porque el cerebro es donde más agua tenemos que tener nosotros y esa agüita hoy día está descompensada producto justamente de esto y el bicolon es una mezcla de plantas medicinales que alivian los trastornos digestivos, las molestias gástricas, la distensión abdominal, lo que algunos niños, algunos camarógrafos me decían, la caña o la mona me decía don Gabriel, ellos saben. Esto don Gabriel, bravo. Esto es el ideal para eso, entonces del bicolon vamos a rescatar la primera herramienta del programa de hoy. Espérate, espérate, espérate que vayas con la herramienta. ¿Cuántas gotas? 20 gotas al día pero fraccionadas, 10 gotitas en la mañana, 10 gotitas a media tarde, 10 gotitas en la mañana y 10 gotitas a media tarde, no le pongan más gotitas que el otro día y dije que podían tomar una tercera dosis, ¿verdad? La semana pasada. En caso de emergencia. Pero era porque iban a ir a bailar a la fruta, ¿no? Claro, ahora no. No, si no vas a patear es muy bueno. Ya, entonces vas a sacar qué herramienta del bicolon. La tenemos ahí presente. Es una de las plantas medicinales que forman parte de esta fórmula extraordinaria para mejorar el sistema digestivo. Hablamos el otro día de la manzanilla y mira cuál es esa. Ay, la menta, me encanta. La menta piperita. La menta piperita que tiene un origen griego. Todo lo que es norte de Europa, curiosamente menos en los países escandinavos. ¿Ya? Nunca ha sido bien en los países escandinavos pero la menta es una planta altamente energética, es tónica, es eopéptica y tiene en un principio mucho respaldo en su acción analgésica. La menta. Sí, como que estimular indirectamente la generación de endorfinas. Y las endorfinas son estas hormonas o estas sustancias que te ayudan a bajar los niveles de dolor. Por ejemplo, un paciente con fibromialgia que yo le recomiendo tanto para la fibromialgia tratarse la función digestiva, ¿verdad? El hígado, la vesícula biliar, todo eso. La menta es una de las responsables y que hoy día queremos destacar además porque tiene una acción ahí, dice carminativa. ¿Qué es carminativo? Que te evita la proliferación de gases. Ah, bien. Eso es que tú andas por ahí y los eructos por aquí y los eructos por allá. Esto te bloquea y te inhibe la formación excesiva de gases internamente además de algo muy interesante que por eso también forma parte del bicolon es muy bueno para la halitosis. Ya. ¿Qué es la halitosis? Ah, la menta, claro. La mentita es muy buena para el mal aliento. Claro. El tema del mal aliento que es otro tema que nos consulta mucho en nuestra óptica el problema de la persona con mal aliento es que generalmente es la última persona en enterarse que tiene mal aliento. Claro. Porque ¿cómo se entera cuando queda solo? Claro. Y en la época de la pandemia las mascarillas pasaban todos viola. Viola. Pero después hoy día ya que no está la mascarilla el tema de la halitosis y el mal aliento es un tema no menor. Cuando hay halitosis yo les recomiendo siempre una pronta visita al ontólogo que haga los exámenes de rigor para ver también si hay gengibitis e inflamación etcétera y tomarse 10 gotitas de bicolon a media mañana y 10 gotitas a media tarde. ¿Bicolon? Bueno, porque contiene la famosa menta miperita. En mi casa hay harta menta. Mi marido toma menta pero la toma fíjate que la toma con un remédio no, la mula rusa Ah, la mula rusa ¿Cachai? La mula rusa en un frasco como de cobre ¿No? Claro que es vodka con menta y ahí por eso tiene harta menta Bueno, el vodka tú sabes es original lo sacan de la papa Sí, vos Lo sacan de la papa y tiene un punto crioscópico muy bajo por eso es que no se congela Claro Y dicen que es idea mía o no que el vodka no deja a propósito de tu aliento Sí, es un mito La verdad es más un mito Es más un mito y yo creo que una de las razones por qué no es aliento porque en Rusia si tú te vas a San Petersburgo y todos esos lados donde hacen estas preparaciones y hoy día sobre todo a las mujeres les gusta mucho tomar el vodka lo combinan justamente con hierbitas que son eupépticas como la menta Claro Entonces aun cuando te generan acuérdate el aliento no es alcohol es acetaldehído ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Esto te lo enmascara Ah, perfecto Vamos, abramos la botica sana de Madre Tierra ¿Les parece? Con preguntas que ustedes le han hecho llegar a Leopoldo Vamos con la primera persona a ver qué dice Nelson Fuentes Hola doctor Una consulta me zumba el oído derecho y me tiene un poco mareado ¿Qué puedo tomar? Gracias doctor Bueno Doctor Me zumba el oído derecho ¿Sabe? A mí no sé por qué me da la idea que lo que él está teniendo ese zumbido no es otra cosa que el timitus Ah El timitus es un zumbido de los oídos que generalmente parte lateralizado o al oído izquierdo o al oído derecho Hay estudios que hablan que cuando esto se manifiesta en la lateralidad derecha es porque tienes algún tipo de conflicto emocional con tu mamá ¿Ya? Te lo comento Segundo es una dolencia que puede aparecer por presión alta por el uso de antidepresivos por el excesivo consumo de alcohol por perdón de bien digo el excesivo el consumo también excesivo de azúcar aparece también en el zumbido en los oídos cuando hay descompensaciones metabólicas en general que son la resistencia a la insulina ¿Todo lo que estás nombrando son causas de timitus? Claro que pueden ser los causales una depresión una otitis mal cuidada Yo pensé que era eso o que era un ruido fuerte No, no, no un zumbido que comienza generalmente a los 45 o 50 años ya se te comienza a ser bastante persistente No, me refería a la origen como que si hubo una explosión fuerte yo pensé que ahí la persona quedaba con timitus no cachaba que habían otras causas Imaginen el uso de antidepresivos te puede generar timitus En este caso que es lo que yo le voy a recomendar tomar un producto que tenga extractos de romero nosotros tenemos uno que es un vasodilatador periférico muy bueno que se llama Eutrofisam ¿Quién? Todos estos nombres de productos que yo les menciono que no los tengo acá porque la verdad acá no los podemos tener todos el Eutrofisam lo encuentra en nuestra página o nos visita en la botica el Eutrofisam es un producto en gotas que te tomas 20 gotas al día que es lo que le voy a recomendar a Don Nelson 20 gotas al día en una sola toma 20 gotas ojalá al acostarse y es un vasodilatador periférico que anda muy bien también para las personas que sufren de vértigos de mareos el síndrome de Menier claudicación intermitente cuando tienen problemas cognitivos pérdida de memoria hay gente que dice me estoy demencias en él no es porque hay un proceso natural de reconversión en el manejo neurodinámico del cerebro entonces ahí las gotitas de Eutrofisam que es un extracto del romero que lo vimos el otro día esta plantita va a andar muy muy bien y segundo y último además de evitar todo esto ya le hablé de la sal si está tomando antidepresivos para que le diga al médico de cuidarse una otitis mal cuidada para que visite al otorrino es muy importante el manejo del estrés el estrés a través del cortisol y de la adrelanina gatilla una cantidad enorme de problemas prullito gastritis que se te cae el pelo manchas en la piel o despigmentación el vitíligo es una despigmentación no es una mancha y todo el origen está en el estrés entonces como trabajamos Claudita tú que ya eres una experta farmacéutica ¿qué le recomendaríamos a una persona con altos niveles de cortisol y estrés? ¿Level Up? Level Up que bueno que la he hecho un 7 para ti Level Up es el condicionante de tener un despertar más tranquilo con un mejor manejo del estrés y eso te va a otorgar mayor energía vitalidad cuando la gente dice doctor me levanto cansada fatigada sin ganas de hacer nada tómese su tabletita de Level Up contiene magnesio biosomal o ayúdese también con magnesio biosomal y ya está y vea al segundo tercer cuarto día cómo va cambiando tu predisposición biológica esa es mi respuesta para Nelson Nelson ahí estamos entonces espero que te sirvan todos estos consejos vamos con otro otra pregunta dice Ter dice hola doctor se evita y pensa debe ser tomo losartan ¿puedo tomar magnesio? mira que bueno se habla que el magnesio biosomal particularmente que de todos los magnesios que hay en el mercado hay muchos yo el que recomiendo es el que a mí más confianza me ha dado y en la praxis con mi paciente el magnesio biosomal es el mismo magnesio que todos pero tiene un tratamiento distinto a los otros hay una intervención en la cual mejoramos la absorción y la digestibilidad de esto del proceso de biosomalización yo le recomiendo tomar magnesio a todas las personas que quieran mejorar su sistema neuromuscular pero también se utiliza mucho el magnesio para prevenir infartos por ejemplo para personas con la hipertensión arterial como es el caso de esta señora de Teresita me ha dado la idea que está tomando ya un antihipertensivo ¿qué es lo recomendable en el caso de ella? mostrarle el magnesio al médico ¿por qué? porque el magnesio va a evaluar porque ya tenemos un medicamento que baja la presión como es el losartan hay que evaluar para que él sea él el que mejor le recomiende la dosis si se va a tomar una cápsula en la mañana o las dos en la mañana o se las va a tomar las dos en la noche o de repente la va a dejar con una sola cápsula al día pero el magnesio sin duda está muy muy recomendado para las personas con hipertensión arterial las personas que tienen que cuidarse solamente del magnesio es la gente que tenga insuficiencia renal crónica ah ya eso no es recomendable claro es dos grupos de personas que tengan insuficiencia renal crónica y segundo que esto es general para todos las personas que tengan alergia a alguno de los componentes la gente cree que porque es natural el maní la naranja que se oye pero pueden hacer alergias a eso también entonces son dos grupos de riesgo que hay que tener en observación así que la respuesta sí lo puede tomar y ojalá que sea el magnesio biosomal para ellos quedarme más tranquilos vamos con otro alcanzamos sí dice así Ana hola recién vi el programa y usted dio un remedio para el hígado graso ¿cómo se llama para comprarlo? ah ya el hígado graso se llama esteatosis esta enfermedad tenemos algunos amigos muy cercanos que han sufrido de esto y en cosas de semanas comienzan a regularlo el a ver voy por parte primero tenemos que trabajar el sistema digestivo de la persona con hígado graso y el sistema nervioso siempre por lo tanto ahí la dupla ganadora es level up con bicolon ella me estaba seguramente preguntando específicamente por el bicolon pero aquí querida Anita tenemos que tomar el level up y el bicolon juntos esta es la mezcla perfecta es una combinación perfecta porque regulamos el sistema nervioso y regulamos el sistema digestivo y acá el otro pero aquí no sacamos nada nada absolutamente nada tomando esto solamente porque aquí viene lo importante es el ejercicio físico por un lado que tienen que empezar a hacer yo por ejemplo camino 10.000 pasos todos los días a mi edad Claudita el otro día hablaba con un médico un deportólogo y me decía doctor usted ya puede caminar 8.000 si quiere también porque los 10.000 pasos estrictamente son hasta una persona de 50 años de 50 para arriba puedes bajar a 9.000 8.000 hasta 6.000 pasos es bueno pero hay que hacerlo y a ritmo a ritmo no andar relajadito así como mirando a los pajaritos hacerlos a ritmo el ejercicio físico y la baja inmediata de carbohidratos eso para el hígado graso claro ella me pregunta cuál es el remedio que usted recomendó es el bicolon con el level up el bicolon con el level up pero si yo conscientemente le tengo que decir Anita que no va a lograr ningún buen resultado si usted además no hace un pequeño cambio en su estilo de vida cuál es el ejercicio físico ¿verdad? y todo esto que bajan los carbohidratos ojalá a cero cambiar un poquito la alimentación también querida amiga siguen escribiendo aquí está el instagram del doctor arroba doctor punto leopoldo moreno QF químico farmacéutico eso es lo que significa que se confunde la gente con todos estos productos maravillosos todos naturales de madre tierra cualquier producto que hayamos nombrado acá y que quizás no lo mostramos en este momento lo pueden encontrar ingresando a la página www.madretierra.cl y el doctor tiene tan buena disposición es tan livianito como dirían las mamás es tan livianito este hombre que tiene buena voluntad y responde y si no le responde las trae para acá las preguntas y le responde en cámara así es que aprovechen esta tremenda oportunidad y muchas gracias Leopoldo Moreno te amamos te queremos nos vemos el próximo martes gracias vamos a la pausa vamos a la pausa comenzamos nuestro último bloque de esta tarde día martes ya la vieron saludamos a la Titi García Guido Auro ¿cómo estás? ¿qué tal? Titi quiero hablarles antes de Flow que es líder en pagos en Chile y que fíjense está también en México y Perú su robusta pasarela de pagos y soluciones de recaudación permiten cobrar por cualquier canal asegurando la mejor conversión y un excelente servicio post venta ofrece más de 30 medios de pago y hasta 12 cuotas sin interés con abono total desde el día siguiente además cuenta con un monitor transaccional para revisar ventas en tiempo real con más de 100.000 clientes satisfechos Flow sigue innovando y ofreciendo servicios de calidad conoce más en flow.cl y en arroba flow.cl ¿cómo está la carita? aquí estamos todavía he sido con mi parche con mi parche pero sí fíjate que he tenido una recuperación súper grande gracias a toda la gente que me ha escrito tanta preocupación porque son accidentes domésticos que son torpezas en el fondo son bueno en este caso fue por salvarle la vida a mi perro no claro pero jamás pensaste que te iba a arrastrar por el pavimento pero Titi ¿tú sabes qué? cuando a uno le pasa algo como que empezáis a averiguar y te llegan nes cuentos de personas que le han pasado cosas similares claro me llegó gente que terrible ha muerto atropellada o la han atropellado porque el perro se escapa porque estuvo en una carretera y el instinto de uno es protegerlo ¿cachai? y tirarse como que yo no me di consecuencias no estaba pendiente que justo era era cemento que me iba a pegar uno actúa entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo con las mascotas porque son impredecibles exactamente bueno tú lo decías al principio del programa los niños son causantes de muchos accidentes domésticos los mayores de edad también pero ¿saben qué? los hombres llevan la delantera chiquillos tengo que decirlo sí porque ustedes que se meten poco en la casa poco en la cocina o se las dan de maestro chasquilla el 77% son producidos por hombres los que sufren accidentes domésticos tal eso tal eso tal eso y para que te quedes tranquila las caídas son también de los accidentes más comunes sí las caídas en la casa te tropezaste limpiaste el piso típico cuando uno está no pisa hay que limpiar el piso en la cocina y uno entra y se resbala cuando está encerado claro o la típica es que te queda un poquito de agua te resbala a mí me pasó también pero no me caí se me derramó aceite ¿cachai? oye súper resbaloso y no sale con nada súper resbaloso se me derramó aceite en el piso y de repente así como que pisé ¿cachai? dije todas esas cosas hay que tener mucho cuidado sí me ha pasado mucho y hay que avisarle a todos los integrantes no es como cuando uno es chico que te caí y te haces la costra el golpe ese recuperantero el traumatismo ahí claro no, para ahora es como que puede ser grave es muy grave puede terminar el resto de tu vida un golpe ¿quién no se ha apoyado por ejemplo en una estufa? la estufa prendía o soy la única sí parece nadie dijo nada fui la única claro que de repente así como y te caí con la mano pero pegada del calor impresionante a mí me ha pasado que se me han derretido parcas claro como me acerco a la estufa así como ay que hace un frío estoy ahí y de repente miro así olor a plástico quemado y la parca quemada nosotros es que bueno las mujeres se nos enfría mucho la grasa no es que seamos grasosas ¿cómo? sí pero la grasa lo que más se te enfría que es el potito ¿no? el potito y las mujeres tenemos nuestra grasita ahí en el potito y lo que más se te enfría entonces se te pone a calentar ahí el potito en la estufa y tate se te quema la comida la parca la ropa y eso es terrible son tremendas las caídas y los accidentes domésticos hay que estar atento hay que estar más vivo bueno los incendios que pueden llegar a ser trágicos también bueno quemarse cortarse cuando no sabes manejar bien los cuchillos los accidentes en las piscinas terrible para los niños y esto no es exclusivo de nosotros a todos nos puede pasar uno nunca cree que le va a pasar y sí a veces le pasa a uno también sí y a los famosos 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 así como la Claudita también le pasa Michelle Pfeiffer se las dio de jugadora de pickleball pero en la cocina y la pelota en el ojo mira ahí está ¿quién se puede jugar ese deporte en la cocina? bueno ella es una mezcla entiendo entre tenis de mesa y tenis exactamente es como pimpón y tenis y en la cocina te ha sido la típica como con un hijo algo así que te remacha claro y te llega el pelotazo y le llegó el pelotazo en el ojo oye igual la sacó barata porque de repente uno dice un pelotazo en un ojo fuerte te puede llegar a romper el ojito o hacer un tajo y qué sé yo bueno ella solamente tuvo ese hematoma lo tomó con humor por supuesto pero recomendó no jugar ningún tipo de deporte es que te digo una cuestión ahora que se viene la temporada de playas y piscinas ahora que ya estamos en primavera dime si no hay algo más apestoso y desagradable que juegue en paletas cerca tuyo atroz los cabros que te pegan te pegan pelotazo y te digan perdone tía ay claro perdón tía no y tú estás ahí relajada tomando solcitos ay como que de repente te llega la pelota encima no apestosísimo y cuando se caen las pelotas de fútbol a la casa tú se las pasas se las devuelves sí pero cuando es reiterativo ya hablo y uno dice ya vos mijito devuélvame cuál era la canción de ese 31 minutos devuélvame la pelota lo que pasa es que generalmente esas pelotas caen los días domingos que es cuando uno ya está así como durmiendo siesta y te tocan el timbre tengo una cuestión otro accidente que no es raro que también lo viví yo en el verano ya me saqué la cresta grabando al pollo como estábamos de vacaciones en un viaje y había un muelle y he cachado que este es el muelle háganse una idea y acá había un catamarán así increíble que el pollo había querido ir a ver que lindo el catamarán y el catamarán estaba atado por una cuerda para que no se fuera el catamarán al muelle y yo lo empecé a grabar escondía dije porque al pollo no le gusta que yo lo grabe me escondí viendo el celular y empiezo así entonces voy así grabándolo y de repente no me doy cuenta y estaba la cuerda que estaba sujetando el catamarán al muelle y hago así y así esta vez fue en madera menos mal quedé así el pollo así como estáis bien le dije no me puedo mover ¿te preocupaste más del celular o de tu integridad física? ambos porque nada peor que caiga el celular y él me tuvo que levantar y tuvimos que ir a la pieza al hotel conseguir hielo negro azulado amarillo que bonito y existe el ciclo de los moretones tienen una vida que uno trata de apurar pero estáis fritas porque tienen su evolución su desarrollo nada que hacer nada que hacer nada que hacer oye otro famosillo que también sufrió un accidente doméstico es fitopais el pasado 1 de septiembre fitopais que se ha salvado de varias se rompió 5 costillas 5 costillas es que tú te encuentras muy doloroso y además de doloroso no tiene ningún tratamiento solamente el reposo porque no te pueden enyesar no te pueden vendar las costillas se sanan solas y alrededor de 6 semanas más o menos es como el promedio para una persona relativamente joven ya a la edad no quiero decir que sea viejo pero ya cuando estás a cierta edad era un poquito más adulto cuesta más que se cicatricen los huesos bueno este chiquillo se pegó un resbalón de aquellos y va a tener alrededor de 5 o 6 semanas de reposo y él tenía conciertos y tenía conciertos que los tuvo que logramado exactamente ahí está el comunicado de prensa bueno él le habla a la gente y le dice bueno que fue un resbalón no fue una una caída así tan terrible pero 5 costillas igual es importante el 10 de diciembre va a estar en nuestro país así que esperamos que esté bien para esa fecha ya va a estar bien seguramente ojalá ojalá pero yo siento que Fito Paz es como de goma es como los niños cuando se caen porque claro es como que igual ha tenido algunos que otros otras caídas y él dice ay como que sale igual sale igual a la de la a mí que me sorprende bueno pero que ya lo vi la última imagen igual está a mal traer con mucho respeto es Charlie García Charlie García que también juega o sea Charlie García se tiró de una ventana a una piscina y no le pasó nada 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 y yo que salgo de chavar a mi perro y quedo toda moreteada ¿por qué? sí es que hay gente de verdad que tiene una capacidad como de no solo de recuperación bueno tú tenés buena piel pero como de de tener accidente y listo y ahí están y siguen como si nada los futbolistas imagínate cuando les llega un pelotazo o una patada debe ser terrible más allá del show de revolverse en el pasto bueno dice le debe estar doliendo mucho pero después se paran le echan como y es súper importante siempre tener en la casa chiquilla las compresas esas frías en el congelador porque ante cualquier golpe lo primero es frío exacto aplicar frío 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 y lo otro que aprendí de la farmacéutica esta extranjera que me dijo yo esta crema la tengo siempre para cualquier golpe para los moretones y todo eso y esta otra para las quemaduras y ahí yo pensé y dije uno debería tener en el botiquín siempre una crema para las quemaduras no esperar a quemarte tener que ir a la farmacéutica son accidentes domésticos ojalá que no que no se ocupen pero es bueno tener eso es verdad uno como que a medida que van creciendo los hijos por ejemplo como que te olvidas de tener las típicas cosas que tenía el botiquín y la curita y el no se que como que dices ya no se van a caer tanto pero te puedes caer tu y uno tiene más posibilidades de tropezarse con la alfombra de un montón de tonteras y que suceden una persona que hizo mandó a hacer todos los muebles una persona X para alturas fíjate ya y el gallo como dos metros entonces yo quiero sacar una taza y no puedo quiero sacar un plato y no puedo quiero sacar así como los porotos y no puedo claro y eso significa subirse a un banquito a un piso y banquito argentino ¿no? un banquito me salió como argentino bueno un piso una banqueta y te sacas la mugre la cocina es un lugar donde ocurren muchos accidentes quemarse con el horno yo una época bastante era quemada todo el rato todo el rato cortarse con un cuchillo cortarse con el cuchillo lo que decíamos bueno ahora en el verano nuevamente tener mucho ojo con las piscinas ahogarse ¿no te ha pasado que de repente te dejo ahogarse no pero no ahogarse en la piscina bueno además pero atragantarse atragantarse no si es terrible Kiti te voy a preguntar algo y a usted en la casa si me he atragantado alguna vez bueno supongo que sí pero escúchame yo ahora me atraganto a cada rato no pero te juro cualquier cosa que como Kiti no sé que me pasa ¿estás ir masticando muy rápido? sí se me va a dar todo por el camino viejo así como claro como que respiro todo como que uno habla mucho puede ser pero a mi mamá ponte tú que a una señora mayor también le pasa entonces yo digo ¿será de estupidez de uno de ansiedad? de ansiedad o será que uno empieza como que tenés que tener cuidado con no atragantarte ¿no? es verdad hay que volver a ser niño cortar la carne más chiquitito tomarse el tiempo para comer masticar masticar no hablar tanto tratar de de no hablar y masticar al mismo tiempo bueno todas esas cosas que hay que hacer todos esos cambios todos esos cambios que hay que con la edad hay que hacerlas oye Elton John también sufrió una caída sí pobre Elton gracias a Dios nada tan terrible porque estuvo hospitalizado solo una noche y se recuperó rápidamente pero igual el susto sí el susto de caerse y que uno dice a cierta edad ya no te recuperas tan rápido estas caídas que tú me estás hablando no necesariamente son de ahora no 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 pero tampoco son hace 10 años esta fue del año pasado exactamente el año pasado Elton John en unas vacaciones sufre también un accidente doméstico en la casa sin querer queriendo y pum se cae hospital todo el mundo muy preocupado por él pero estuvo solamente la noche pasó la noche en el hospital y luego con los cuidados correspondientes lo mandaron para la casa para que se recuperara y está bien el día pasó pero en el fondo lo que vamos es que a cualquiera le puede suceder y uno dice ay los artistas no deben ni pisar la cocina o no deben ni hacer cosas en la casa y finalmente las hacen y también tienen accidentes sí porque cambia la vida yo estaba pensando y me acuerdo ahora yo tenía una tía alguna vez le hablé en otros programas la tía Lina no sé si la conoces no bueno la tía Lina era una tía chiquitita italiana que vivía sola porque nunca se casó no tuvo hijos y era como una especie así como de un duendecito y como que vivía en su casa una casa como súper grande en Santiago Centro y como muy con mentalidad posguerra entonces como que la tía Lina tenía así como un palito de estufa y nada más y ahí a la casa te cagáis de frío como que compraba un tomate porque vivía sola claro y era tenía sobre 90 años entonces era impresionante la autonomía de esta mujer de vivir sola poder ir a comprar a la esquina no dependía absolutamente de nadie tía Lina se cayó y se quebró la cadera y hubo que operarla y estuvo internada varios días y fue súper terrible como decirle tía te quebraste y ya nunca más vas a poder vivir sola y vas a te quebir con otras personas y fue súper heavy doloroso se vino abajo emocionalmente porque porque se siente poco claro poco útil poco útil poco independiente ya pasai a ser carga de otra persona hay un tema psicológico que hay con las caídas de los adultos sí hay cierta edad bueno que claro este tipo de caídas que ellos son más difíciles de recuperar y que significa quedar en cama por mucho tiempo a cierta edad psicológicamente como tú dices ya o sea te echas a morir porque en el fondo tienes que estar pidiendo ayuda para todo y es terrible oye accidentes tan estúpidos que no son accidentes pero quemarte por la ansiedad de probar el plato ay sí quemarse con café horrible cuando te quemas la lengua o morderse la lengua oh eso cuando te duele eso hablaba con el pollo de mi caída cuando me dice esto me dijo imagínate te podría haber pasado esto y entre eso me dice te podría haber mordido la lengua claro se te puede romper muy salto tengo que ir con la lengua oh no que troz si pues pasan esas cosas me dijo te podrías haber volado los dientes claro que es muy común también en un cierto en un golpe en un traumatismo nosotros oye me acabo de acordar cuando éramos chiquititos nosotros teníamos un pasillo largo y mi abuela de repente venía de Argentina y nos venía a visitar que se yo siempre andaba como más lentito bueno la abuela que empieza a andar un poquito más lento íbamos corriendo con mis hermanos la pasamos a llevar la tiramos lejos a la pobre señora claro y más encima cayó un cuadro encima de ella no pero una tragedia así como de mi pobre angelito no atroz entonces claro los niños no tienen mucha conciencia de lo que es votar a una persona mayor ni tampoco de los peligros entonces por lo general típico que te echa y ¿qué le pasó a tu abuelita? no nada porque va con tajo así como para la embarrada y todo así como se murió esta señora pero no no le pasó nada gracias a Dios pero claro el correr dentro de la casa también los niños subirse a los muebles las camas ¿te gustan típicos de saltar arriba de la cama? sí puede ser muy heavy un peligro un peligro terrible me acordé también de pero esto no fue ahora fue hace años atrás el rey Juan Carlos ¿se acuerda del rey Juan Carlos? ¿por qué no te callas? sí estaba todo moreteado ¿verdad? porque se pegó un portazo cállate ay si lo vi lo vi que él como que quería abrir y otra persona abrió y el otro cerró no sé cómo fue él iba a abrir y el otro cerró claro y pa un portazo enorme y agarrarse los dedos en las puertas oh y esa cuestión duele mucho eso sí que es horrible yo tengo un amigo ¿ya? X que vive en Miami oye que una vez también estábamos así en su casa y de repente tenían los vidrios muy limpios eso también pasa siempre se pegó en el ventanal sí se rompió la nariz sangre todo un show no vale es muy común ese accidente también mira ahí está el rey ahí está fue el medio portazo el medio portazo oye espérate que te puedes quebrar la nariz o sea igual claro pegarse en la carita y todo horrible pero ya cuando puede haber una fractura ya estamos hablando de otra hay una una así como unas huinchas autoadhesivas sí antideslizantes que son súper buenas para poner en la casa ah bueno y en las ventanas también cuando los vidrios están muy limpios que no es el caso de mi casa porque con los regadores que ha echado que se queda como lleno de de cositas bueno le pones también ahí para poder ver que está cerrado el el vidrio la ventana la que se sacó la mugre la mugre la mugre fue Maciel ¿te acuerdas de Maciel? ¿se acuerdan chiquillas de Maciel? ¿qué le pasó? leí yo pero hace años no es de ahora así quedó porque estaba tratando de cerrar las ventanas de su casa pero escúchame se cayó por la ventana ¿cómo se va a caer por la ventana? no sé no entiendo se cayó por la ventana para el otro lado hizo mucha fuerza no sé y quedó pero así toda moretía también ay que terrible Maciel y los golpes de electricidad también son fuertes también es heavy sí cuando me acuerdo que una vez estaba tratando de bueno chica también enchufar la típica no toque los enchufes no toque los enchufes ¿qué hace la chiquitita? el enchufe claro ahí y pero así electricidad sí el golpe de electricidad es heavy sí pues la electricidad es súper heavy ¿de qué te acordás? no me acordé de también no hay que tener nunca uno tiende a secarse el pelo y hacer todas esas cosas eléctricas en el baño después de la ducha donde está todo húmedo claro entonces ahí hay que tener mucho ojo también que no te va a llevar la corriente sí te sales de la ducha y agarras el celular qué duele cuando uno le da la corriente mira ahí está Maciel ahí está cállate se cayó a punto de perder la vida por la ventana por la ventana por típica oh ¿qué habrá hecho que está como forcejeando? perdía el equilibrio el equilibrio a lo mejor está regando las plantas puede ser en el balcón puede ser oye eso sí que es peligroso cuando uno vive en departamento o quieres limpiar un segundo piso las ventanas es heavy ahí me da vértigo no puedo limpiar los vidrios limpiar los vidrios de los segundos pisos que tienes que como asomarte o los edificios no prefiero que esas cosas no hay que hacer tú sabes que mi papá te estoy hablando el año la década de los 80 vivíamos en un edificio y yo estaba con una amiga en la pieza y me quedé encerrada piso 12 y me había creer que no había forma de pasar muchas horas y no había forma de salir de la pieza y de repente me dicen tu papá va a ir por fuera no pero como tan irresponsable mi papá que era enorme imagínatelo así Spiderman pasando no heavy y ¿y logró entrar? sí yo se podría haber matado yo creo que me había en el telón cachamal algo así por tonto eso es terrible también cuando los niños se encierran con llaves qué desesperación sí es un accidente súper heavy o los niños que se suben como a un auto así como quiero escuchar música claro y de repente mueven alguna palanca apretan un botón no y se pegan los medios tortazos ay qué fuerte qué fuerte sí hay que tener cuidado también ya hablando de auto cuando empieza a hacer calor que uno de repente es súper horrible dejar un animalito dentro del auto pero han pasado muchos accidentes que voy y vuelvo si no me voy a morir y el pobre perrito el animalito queda adentro y puede morir queda decir seco 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 porque escucha que se calientan los autos si es terrible escucha mira podríamos estar acá yo creo que toda la tarde numerando accidentes domésticos lo único que queremos y pretendemos con la titi es poner el tema en el tapete en el sentido y aquí tener cuidado uno muchas cosas las da por hecho y muchas veces actúa de manera automática en la casa la resbalad de la ducha puede ser heavy puede ser mortales si un golpe ahí en la ducha puede ser muy fuerte así que abonernos las pilas dar viditos ahí cierto exacto para evitarlos y sanitos tomando suavit oye este suplemento yo se lo recomiendo a todo el mundo yo llevo cuatro años tomándolo y debo decir que me ha mejorado la calidad de vida pucha me ha fortalecido el sistema inmune si tu dices como lo puede comprobar virus resfrío ese tipo de cosas no he tenido ya me he sentido bastante bien las uñas crecen increíble porque mi mamá también lo toma el otro día vino el bichólogo Alfredo Ugarte y decía porque yo le regalé cuando vino decía no puedo creer como este producto le solucionó el problema de la rosacea porque él es como alérgico tiene rosacea mira y yo lo recomiendo tiene vitaminas y minerales colágeno hidrolizado tiene con enzima Q10 zinc tiene maqui y tiene vitamina D todas estas vitaminas y minerales tu cuerpo los necesita lo puedes comprar en Naturland que aparecieron las direcciones y también hay despacho a todo Chile si lo puedes comprar en www.subavit.com y hay envases súper convenientes así que te lo recomiendo Subavit me quiero me cuido me cuido Titi vuelves si me invitan de nuevo si vuelve tan linda la Titi tan agradable conversar contigo ¿cierto? que linda preciosa ya un besito nos despedimos y mañana nos volvemos a ver y estás súper invitada Titi muchas gracias quédense en la circonía a todos más nos vemos gracias 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 Gracias.